Esta semana, en la primera emisión del noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, Biblioteca Digital de la ESA mantiene y comparte los secretos del universo. Los opilotes, excelentes limpiadores del medio ambiente. Un tapir nace en cautiverio y Nicaragua, una lucha contra su extinción. La UNESCO difundirá en radio contenido en lenguas indígenas. Esta semana, en la primera emisión del NCC. La UNESCO, la UNESCO, la UNESCO.